Hola, bienvenidos otra vez al grupo señales, sistemas y comunicaciones navales estamos intentando recibir en SSTV una señal a través del S-Hail 2 que ve COSCAR 100 con problemillas porque se nos, como siempre, se nos va el NB, se nos va de frecuencia, pero ahí tenemos a Delta, Jullet, Dolfo, Romeo que está pidiendo que le contesten y es la primera vez que estamos recibiendo este tipo de señal con el programa superantiguo JVCOM32, pero bueno, se ve que pita recibir, recibe repito, primera vez y vamos a pararlo vale y bueno, pues algo es algo estamos contentísimos de haberlo recibido desde el grupo señales, sistemas y comunicaciones navales de la Escuela de Ingeniería Radioelectrónica Universidad de Cádiz Ecoalfa7 Gold Whisky Juliet os manda mucho 73 hasta la próxima